Te voy a contar por qué me viene para Estados Unidos viejo Por qué ya no me hablo con Edgar y por qué ya no me hablo con lentes Así nomás para que sepan Ya no me hablo con Edgar Ya no me hablo con lentes Sorpresa para mí, estoy chate de saber eso Señores y señores, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos señores a un nuevo video de Ed Van Show Vas a decir, Iván, por qué estás tan desaparecido Por qué ya no sales en los videos Pues amigos, ahorita les voy a platicar un poquito a detalle Por qué ya no he salido en los videos Y por obvias razones es porque estoy en Estados Unidos Y la gente ha preguntado Iván, ¿cuándo vas a volver? Iván, ¿vas a volver? Es una muy buena pregunta señores ¿Por qué? ¿Qué creen? Sí voy a volver, sí voy a volver Pero, cuando sea el momento se los diré Y les explicaré algunos detalles Mientras tanto, ustedes disfruten los videos Ustedes pásenla bien Gócenla con el abuelo, con lentes Con Edgar, con Arturito, con el paletero Y con todos los muchachos Pero, si ya están viendo ustedes en este video Obviamente ya encontraron este El tema de este video El título de este video Y amigos, así es El día de hoy Estoy de camino a San José, California Porque están las famosísimas y emblemáticas Chavindecas de la Rossi De Apatzingán, Michoacán Y, como estoy próximamente a emprender un viaje Me voy a cambiar de zona Y ya lo sabrán En un próximo video Sabrán a qué zona me voy a mover Resulta que es el auténtico sabor de Apatzingán Ya me lo han asegurado bastantes personas Que tienen la oportunidad de ir Regresar Probarlas allá Probarlas acá Y me dicen Iván, de verdad Es un auténtico sabor Así que Previo a la llegada Tengo que cargar gasolina Porque ni siquiera sé Si voy a llegar Con lo que tengo de combustible Pero Acompáñenos amigos Me va a hacer el gran favor Mi amigo Andrés Mi amigazo Andrés Andrés González Que ya lo Bueno, no sé si ya lo han visto Pero en alguna ocasión Ya me ha hecho paro En algún videito Hoy no es la excepción Este Ah, ya sé en qué video La vez pasada Que viene a los Estados Unidos Me llevó a comer Comida vietnamita Que por cierto está muy rica Si tienen la oportunidad Pruébenla Y el día de hoy Me dijo Vamos Iván Antes de que te vayas Del área de la bahía Quiero que pruebes Las Chavindecas de Apatzingán Pero como les comento Voy a cargar gasolina primero Y algo que No que me llame la atención Ni que me parezca Raro en absoluto Pero si es una gran diferencia A nuestro sistema De combustibles en México Es que en México Obviamente existen Gente que te carga la gasolina Gente que está en las bombas De gasolina A diferencia que aquí Que aquí Uno es su propio Cargador de gasolina El sistema te permite Pagar con tarjeta O pagar con efectivo En ventanilla Yo voy a apagar ahorita Ventanilla Lo único que es Lo único que tienes que hacer Es decir el número De la bomba En la que estás Parado La cantidad Que vas a cargar Y listo Así que Es más Acompáñenme Voy a cargar gasolina Voy a ver si Hay para que se Se rían de mi Porque ya Algunas personas La otra vez me dijeron Es que tú no hablas inglés No, no hablo inglés No lo hablo Lo medio entiendo Y lo medio hablo Y no me da pena Yo siempre se los he dicho La intención Es lo que cuenta Y al que no hablo A Dios no lo oye Así que mejor Hacer el ridículo Un ratito A quedarte ahí De brazos cruzados Sin saber Cómo resolver la situación Así que Sean Un hombre que resuelve Sean una persona Que resuelve Vámonos Ya me toca avanzar Vamos a ponernos en posición Cargar gasolina Para irnos para Sanjo Bueno amigos La verdad es que Ni siquiera les pude grabar Cuando estaba Pidiendo la gasolina Porque Pues el compa Que me atendió Habla de español Entonces no tenía caso Pero Así es lo único Que tienes que hacer Es decir el número De tu bomba Cantidad Que quieres ponerle De combustible Y listo Pero bueno Vamos a agarrar camino Ahora sí A San José Mi compa Andrés Que está ahí en la cámara Un saludazo Este Venimos antes de llegar A la Chavindecas Quisimos llegar A la tortillería A la familiar Que está ubicada Andrés ¿En dónde? Para la raza Que es de por acá Que diga Quiero llegar por allá Huesfio En el Huesfio En la Huesfio En el mall Que está en el lado Huesfio Y recuerden que El inglés lo traemos Como Como mi compa Me está Para el ahorita De un juego Que se llama Ricardo Que le mando un saludo Hasta el terrero Michoacán Creo que por acá Tiene un gemelo Que anda chambeando Salud Para mi compa Ricardo Y aprovechamos Antes de ir a la Chavindecas Para venir a la tortillería A la familiar Porque Yo siempre he dicho Que la tortilla En Estados Unidos Se batalla bastante La verdad es que No está buena Andrés En ningún lado Pues Basta probar Estas de ahorita Porque ves Y Andrés me dijo Iván Hay unas tortillas En San José Que la neta están Casi idénticas A la del rancho Ahorita platicamos Que aquí con el Propietario Es un Paisano De Jalisco Y el camarada Que trabaja ahí con ellos Resultó ser de Apatzingán Y de hecho Hasta vecino Ahí de la colonia Entonces No lo conozco Pero ahí platicando Que él vivió Por la cascarita Por ahí somos vecinos Entonces Ahorita Ya prácticamente Están terminando Labores Tienen la máquina Ya trabajada La masa Y me dijo Carnal Es que Estaría bien Que entraras al proceso Pero La neta Ya estamos En el trabajo De limpieza Y se entiende Pero se agradece Nos invitaron A que el día de mañana Si queríamos grabar Pero Ya mañana salimos Del área de la bahía Vamos al sur De California Pero bueno Muchísimas gracias Voy a regresar Y como la podamos venir Pero sabes que Andrés Con un quesito Para recién salitas Las tortillas De la máquina Ahí también se va a ver La máquina Igualitas a las del pueblo Con un quesito Y una salsita Por ahí Tienen salsa de tomate Salsa de aceite Y la tortilla Está a la libra En tres dólares Está Sí Tres dólares la libra Exacto Que tres dólares Son más o menos Casi sesenta pesos Con sesenta pesos Te compras tres kilos De México Bueno van a decir Está muy cara Pero recuerden señores Si ganas en dólares Gastas en dólares Y todo es proporcional Así que no empiecen Con que están bien caras Pero no sé qué Aquí quiero pedir una disculpa Por estar poniendo las tortillas En la camioneta A ver si no llega el dueño Ahorita O no saben sonar la alarma Pero Quiero Quiero probarlas Aquí Andrés Primero hay que olerlas Quien ha venido A los Estados Unidos Paisanos Tienes que olerla primero Tienen que olerla primero Sabe que la tortilla En Estados Unidos Tiene un olorcito Peculiar Que es algo que no me agrada nada Esta no tiene ese olor Ya para ahí ya es ventaja Está calientita Recién salidita Están bien buenas Están en suspenso Están buenas 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 De verdad Señores Quien ha venido Quien ha comido Tortillerías De Creo que se llaman La campana O no sé Como se llaman Esas marcas Muchísimas marcas Hay Varias marcas De tortilla Empaquetada No están buenas Tortillería La familia Están muy ricas Y sabes que Mi tía hizo unas albóndigas En la casa Estas mira Bien chopeaditas En el caldito Ay papá Olvídase Señores Vengan a la tortillería La familia Además yo siento Que si la buscan En el Google Maps Desaparece la ubicación Buenas Las tortillas De hoy Ya Están bien buenas Buenísimas Como el médico Está en La Plumas Avenue San José California En el 1901 Me imagino Que el propietario Eduardo Álvarez Ahí está el número De pelear 1669 302 7007 Vengan de las tortillas Tortillería La familia En San José California Andrés Cumplieron mis expectativas Están buenas Con un menudo Con una vidria Me sentiría Como el México Me dijo Andrés Hoy te voy a llevar A dos lugares En el que te vas a sentir Como si vías En el pueblo Pasa Creo que viene El dueño De la camioneta Pasa El reto Y ahora vamos A las chavinecas Porque Eter Me dijo Están bien buenas Pues me hiciste Sentir el médico Por un momento Encima gracias Vamos a ver A las chavinecas Que esas están En la Monterrey En la avenida Monterrey Otra cosa Otra cosa también Para decir Ya no me están diciendo Nada del pinche Cosmo Así valen señores Y si ustedes quieren probar Paga lo que cuestan No estoy chillando Y que no Puedes quedarse Allí en el rancho Vamos Andrés Una vez Después de ir a la Tortillería Tortillería La Familiar Amigos Estamos ubicados En la avenida Monterrey Porque por fin Llegamos De Apatzingán Michoacán Nuestro sabor Nos hace únicos Amigos Apatzinguenses O amigos Mexicanos En general Chavindeca Rossi Es un lugar De tradición En nuestro bello municipio Y miren nada más Que chulada Me acabo de encontrar aquí El logotipo emblemático De Chavindeca Rossi Con la hermosa Catedral De nuestro pueblo Y los constituyentes Que chulada Si supieran Lo que se siente De verdad Yo sé que tal vez Los voy a enfadar Pero en serio Que cuando encuentras Comida de tu pueblo Comida de tu país Es una sensación Bonita De verdad Te sientes bien Es como cuando Estás en otro país Y te encuentras Un paisano Te da gusto Por el simple hecho De que habla tu idioma Y pues señores Venimos a las Chavindecas Salud viejón Vamos a saludar por aquí ¿Qué pariente? ¿Cómo está? Aquí andamos a ir apelando Los pecinitos Eso es todo Oiga A mí me dijeron Que las Chavindecas Aquí en San José Vengo desde Apatzingán A probarlas Que estaban exactamente igual O hasta mejores ¿Qué me pueden decir? Pues yo siento Que están mejores Yo siento que sí Porque cuando vienes de allá La comida Como se extraña Entonces pues vamos a A ver qué tal está Bienvenidos Para cuando quieran Venido a visitarnos Perfecto Oye ¿Qué podemos encontrar aquí En Chavindecas Rosy San José? Ah pues aquí Este tenemos Tacos Quesadillas Y Chavindecas En diferentes tamaños También manejamos Volcanes Este Para cuando gusten Venir a probar Aquí los esperamos Perfecto Oye Y las salsas Las mismitas Que allá Pues yo digo Que mejor sazón ¿De dónde eres tú carnal? Pues somos ahí vecinos Del pueblo de Apatzingán Yo soy de Uruguapan 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 Pero sí Pues extraña uno el sazón Ya estando acá Y pues ya estando aquí Vengan y prueben Y van a ver Que va a valer la pena Perfecto ¿Cuál es tu nombre carnal? Me llamo Cristian Cristian Bueno señores Vamos a pasar aquí A las Chavindecas Apatzingán Michoacán En San José Vamos a pedir Aquí pedimos Este Pues el favor A los propietarios De hacer un video Y nos dieron Nos dieron chance Pedimos una Chavindecas Pero Previo nos dijo Muchachos Ahí les arrimos Los taquitos Y las pesadillas Y por este lado Andrés Mira nada más La salsa Se ve exactamente Igual a la A la de allá Mira nada más Para Ricardo El del rancho Vengan a probarlos Están muy buenas Turma Luis Por quedar bien Y más La verdad es que no Yo les diría La verdad ¿Sabes qué? Le falta eso Están buenos Que ya tienen Seis años Por acá ¿Verdad? Seis años ¿Y qué tal ha sido La respuesta De la gente? Bien Normalmente me imagino Pues es El paisano ¿No? El que viene Sí, sí De los alrededores De los alrededores Y por ejemplo Para los americanos O los chinos También ¿Algunos se atreven a venir? Sí, sí Dejanos varios Que son Pues qué bueno Qué bueno Porque la verdad Están bastante Bastante bien Yo creo que Para todos los apatzingenses O gente de la región Que hay perlas Que llegaran Sí, sí Y es única Sucursal Sí Por ahorita Sí Vamos a poner otra Si Dios quiere En los próximos meses Allá en Modesto Modesto Para la gente de Modesto ¿Tiene alguna ubicación ya previa? Sí En la 227 Mace Boulevard En la 227 Mace Boulevard Para que estén pendientes Están bastante bien Y considero yo Que de acuerdo A los precios que tienen Están Relativamente Aceptables Este Yo siempre les digo No hagan una comparación De los precios Entre México Y Estados Unidos Porque es diferente Exactamente Además El producto Tú muchas cosas Traes de allá Sí, sí Por ejemplo El aguacate La gente que no sabe El aguacate En Estados Unidos Carísimo Entonces señores Valoren Si vienen Disfruten Vale cada centavo Que van a pagar Pero está bastante Bastante bien Y qué mejor Mira Con una agüita de arroz Me siento Como si estuviera Al bordo del cuartel Ahí en la Chavideca Rossi Ahí van todos Todos los carros En la avenida Estoy extrañando Para el señor No ando regresando ya Pero bueno Mientras Señores Chavideca Rossi Quien se rociera Nada más Salud Segundo round Ya por ahí Nos echamos Los taquitos Las quesadillas Y el volcán Miren nada más Para que se den una idea Miren nada más Ay cabrón No puedo La raja Definitivamente Lo que hace La diferencia Es el queso Qué tal Andrés Uff Buenísimo Recordás Como estar ahí En el rancho Cliente seguro Ahora de aquí Definitivamente Miren nada más La Chavideca que pedimos Tiene un costo De 35 dólares Y es para Tres personas Así que Es un promedio De 12 dólares Por persona Está bien Andrés Sí Es un costo Cualquier comida Razonable Más de 12 dólares Hasta comida rápida Hamburguesa Más de 12 dólares Yo creo que está Bastante Bastante bien Y qué mejor Si vas a probar Saludo Que te recuerda A tu pueblo Auténtico Auténtico Bueno Provechito Andrés Vale En modo Edgar De lo que estás perdiendo Bueno no Pues qué le voy a decir Que está perdiendo Si él allá Va a la vuelta De la casa Pero bueno Se extraña Siempre se extraña Cuando están Sí Las de acá No Y ahorita te voy a contar Para darle humor A la gente Te voy a contar Por qué me vine Para Estados Unidos Viejo Por qué ya no me hablo Con Edgar Y por qué ya no me hablo Con lentes Así nomás Para que sepan Amigos Acabamos de salir De la nevería La michoacana Se llama La monarca La monarca Creo que se llama La monarca Y déjenme decirles Pedí una nieve De gancito Original Le voy a decir Señores Quieren Verganza Gancito Sin ofender O sea Es que esta es una nieve De gancito Les digo Yo creo que si van a querer Miren señores Andamos En qué calle andamos Andrés Estamos en la Willow Y la Vine Street En esta zona Es de comercio Pues mexicano Pienso yo En su mayoría Allá está la licorería Está la paletería Hay peluquerías Panaderías Entre otras cosas Creo que Yo pienso Que también tiene que haber Como cosas turbias Más noche Y más por allá En los rincones Amigos Quiero agradecer A nuestro amigo Abel En la Chavindecas Rosy Ya no Ya no grabé La salida Pero déjenme decirles El sabor Bastante Bastante bueno Aquí un restaurante Estilo Sinaloa Y regresando al tema De las Chavindecas Este Le doy las gracias Y les voy a decir algo Me las regalaron La neta Me las invitaron Pero ojo Yo no pedí Nada A cambio De que De que fuéramos A grabar ahí La verdad es que No sé si sea El dueño O el O el gerente Abel Se portó Pues la neta A todo dar Y nos dijo Que era cortesía De la casa Así que Andrés Nos tocó Entre broma y broma Pues Si Fue invitado Lo decimos pagar Lo decimos pagar Pero dijo No sabes que Cortesía de la casa Pero estaban Buenísimas Nosotros nos ofrecimos A pagar dos veces Ya la tercera Ya no Porque ya se ve Uno mal insistiendo No pero está muy buena Si tienen la oportunidad Vayan Y después Vénganse por una nievecita En esta En esta zona De San José Acá también creo que Hay comida No sé que más hay Andrés Hay muchos Ay allá Era nomás Amazon Anda bélico Amigos Regresando a la caminada Una disculpa Estaba grabando En 4K No ven a pensar Que me tenían en 4K Estaba grabando en 4K Porque La raza es muy ¿Estamos cerca Del aeropuerto Andrés? A 5 minutitos Oigan El Un dato bien Bien chistoso Que pasó ahorita Cuando Antes de que se cortara El video El carro de Amazon Iban escuchando Corridos bélicos Y era un güero Andrés Si Si O sea no No Yo dije Sin voltear Yo dije Es un paisano Pero no Curiosamente Cuando el chaval Avanzó ahí en el semáforo Porque le di un pizón Todavía Que hay un Para que queme Aquí Para que vean Que vamos Sus hijas Le di un pizón No sé si se alcanza A escuchar En el video Pero este Era un güero Era un güero Para que vean Hasta donde trasciende Ya el gusto mexicano Y pues bueno Nuevamente Andrés Muchísimas gracias Por este Mini tour Por San José Teníamos poco tiempo Pero Pues vamos a salir Para No he dicho Para donde Pues no sé si ya dije Pero no le voy a decir Todavía Lo único que si le voy a platicar Es este Pues ya no me hablo con Edgar Ya no me hablo con lentes Sorpresa para mi Estoy en shock De saber eso también Oye si Estaban mandando y mandando mensajes Pero Digo La gente inventa Pues yo les voy a decir Que si pues Que ya no me hablo con ellos Pero ya no nos hablamos Nomás todos los días Nos escribimos Pero no nos hablamos Exacto Si Señores No No hay chisme No hay nada Nos llevamos a todo Dar la neta Y miren Esta es a la A la paletería que venimos Muchos productos Bueno Todos los productos mexicanos Y van a decir Iván como te puede sorprender Que veas ese tipo de productos allá No es que me sorprenda Sino que me llama la atención Y me agrada Que estando Pues a muchos kilómetros De tu país Puedas encontrar Todo este tipo de productos Mira nada más Y yo siento que Si le seguimos buscando Encontramos hasta Cantinas y Que más podemos encontrar Estéticas No no Yo ando buscando Los masajes de las chinas todavía Yo que es por ahí Ay 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 Un día Un día voy a venir Por un masaje Y les voy a platicar Como fue mi Como fue mi Este Mi experiencia Pero bueno Si 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 Bonito paseo Por San José Muy buenas Las chavindecas Muy buenas Las tortillas Tengo que volver Definitivamente Yo me Ah mira Ahí está Taquería Valderas Pues bueno Por aquí está la iglesia ¿No Andrés también? Ahí está la iglesia Me comenta mi amigo Andrés Que en esta iglesia Mucha comunidad latina Viene Y después de la iglesia Toda esta calle Pues es muy concurrida Me imagino Los domingos ¿No también? Si Sábado y domingo Sábado y domingo El día que estamos grabando Esto es miércoles Está tranquilón Pero bueno Vamos a regresarnos A la casa Porque Me encargaron la cena Andrés Tengo que llevar la cena A la casa Vámonos ¿Me quieren para hoy? Y es para hoy Ánimo Al día siguiente Buenos días amigos Son las 6 de la mañana Hora del pacífico Y bueno Ya es otro Otro amanecer Amigos Lo que les quería platicar Es que Nos vamos del área De la bahía Rumbo a San Diego California Así que Vamos a ver Que aventuras Nos esperan por allá Aproximadamente Serán 8 horas De camino Esperemos que Que el mamalón Se porte a la altura Y nos haga Llegar en tiempo y forma Y sobre todo Con bien Bendito Dios Y pues bueno Vamos a tomar camino Muchísimas gracias A quienes se portaron Muy buena onda Con nosotros Aquí en el área De la bahía Pero Toca aventurarnos Por el Por el Toca aventurarnos Por el lado de San Diego Cerca de la frontera De nuestro bello México Cerca de Tijuana Así que pues nada Vamos a aventurarnos Ya les platicaré Un poquito más Este Que andaremos Haciendo por allá Con quienes andaremos Pues nada Bendito Bendito día Vamos a agarrar camino Amigos por bien Nos encontramos en San Diego Y la verdad es que fue un camino Bastante bastante largo Ya estamos instalados En un departamentito La verdad es que llegamos El día de ayer Por la noche Pero ya no tenía ánimos De grabar Ya venía bastante cansado Así que llegué a descansar Anoche estuve en la casa De mi amigo Miguel Que por cierto Muchísimas gracias Le agradezco Todas las atenciones Y ya el día de hoy Nos hemos instalado En un pequeño Cuartito En el cual Estaremos Pues digamos Que pasando las noches El tiempo que estemos Por acá en San Diego California Y ahorita Le voy a hacer Un pequeño recorrido De lugares Un lugar bastante Acogedor Un lugar bastante agradable Ya llegué Y me puse a ordenar Y les voy a mostrar Les voy a mostrar Un poquito Pero antes de eso Esta mañana Fuimos a almorzar Al Dennis Y por ahí Un señor Nos pidió Un saludito Y una foto Muchísimas gracias La verdad es que Olvidé preguntarle Su nombre Pero muchísimas gracias Por apoyarnos Y por ver nuestros videos Así que Déjenles muestro Un poquito a detalle La habitación Donde vamos a estar Y platicarles Un poquito De por qué Estamos por acá En San Diego Pues miren amigos Prácticamente Este es el cuartito Tengo ahí Mi cama Individual Tengo aquí Mi cesto de ropa sucia Me compré Un arregito de aguas Tengo aquí Mi laptop Un poquito de pan Un poquito de fruta Cargador Es cartera Todo lo necesario Es una habitación Pequeñita Así que Amigos La habitación En la que estoy Es en una Pues en una casa Obviamente De la propietaria Me rentó Una habitación Y eso es algo Muy común En los Estados Unidos Y miren Ya compré aquí Un poquito de detergentes Cosas de aseo personal Ya como de Mi ropita Para estos días Que esté por acá Y van a decir Oigan pero por qué Tienes tantas cosas Pues porque Traje bastante robo Porque no sabía Cuando iba a poder lavar Pero Ya estuve por ahí Investigando Donde hay una lavanería Donde hay Diferentes tipos de cosas Y Que vamos a hacer Por San Diego También voy a visitar Algún par de amigos Que tengo por acá Y sobre todo Quiero salir a A conocer la ciudad Sé que tiene un zoológico Muy bonito Sé que tiene algunos parques Aventurarnos por San Diego California Que es pues digamos La primer ciudad Al cruzar la frontera De México Hacia los Estados Unidos Así que estamos también Bastante cerca de Tijuana Lo cual se me ha ocurrido Bueno no se me ha ocurrido Sino que hemos platicado La idea con los muchachos De que ellos vuelen De Morelia A Tijuana Y yo pueda salir A Tijuana Para encontrarnos con ellos Pasar un rato agradable Y pasarla chido Además de poder saludar A nuestra amiga Y iba a decir su nombre A nuestra amiga La señora de Tijuana Así que le mando Tener un saludo A la señora de Tijuana Y pues bueno amigos Vamos a descansar Esta noche Bastante bastante ajetreada Les mando un saludo Les mando un fuerte abrazo Y pues miren Este es mi Mi guardarropa De viaje Ojo Siempre usen esto En un viaje Por favor Porque luego Los piecitos Ponen un poquito más De sobrante Este es el Shampoo El perfumito Que me compré En el arroz Que no se raja Y pues todo esto De ser personal Suaviter Jabón Para ir a la lavandería Y pues nada Tengo en mi camita Tengo todo en Norton Así que Muchísimas gracias Por ver este video Sé que fue una mezcla De muchas cosas Desde que visitamos San José De que estuve con mi amigo Andrés Y pues ahora estamos Por San Diego Y ojo También pasé por Los Ángeles Que saludé a mi compa Guti Que le mando un fuerte abrazo La verdad es que no grabamos nada Porque nos fuimos a comer algo rico Con mi compa Guti Y su compa Alberto Que vio un salzuchi Pero bueno Esa es otra historia Que ya en algún momento Les contaré Muchísimas gracias Cuídense Suscríbanse Denle like Y si tú estás por aquí En San Diego En la zona En esta zona De los alrededores De San Diego Mándanos un ensayo Igual nos ponemos de acuerdo Y nos echamos de vuelta Para echar la platicadita Un taquito Algo Algo bien Y nos echamos de vuelta